Hoy no sé lo que te pasa, que ya no quieres hablar Tus ojos me esconden, tu mirada y no sé por qué será No puedes estar tan triste, todo pasa, es la verdad Si tu día no fue el que querías, mañana podrás volver a pensar Oh, 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 quiero ver que sonrías otra vez Y quieres jugar y soñar como lo hacíamos ayer Oh, 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 ven conmigo que a mi lado te reirás Olvidarás todas tus penas y lo dejas todo atrás Ven y vive aquí conmigo este mundo que inventé Donde un arco iris pinta un corazón en donde quieras ver Donde corren los unicornios en el cielo de cristal Donde como mariposas vuelan tus sueños y se hace realidad Oh, 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 yeah, yeah, yeah No sé quién pudo lastimarte Pero si ahora yo puedo escucharte Y entender tu situación Toma mi mano que quiero enseñarte Lo bueno que tiene la vida, estás triste sin razón Oh, 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 quiero ver que sonrías otra vez Y quieres jugar y soñar como lo hacíamos ayer Oh, 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 ven conmigo que a mi lado te reirás Y olvidarás todas tus penas, solo deja todo atrás Ven y vive aquí conmigo, este mundo que me ten Donde un arcoíris pinta un corazón, es donde quieras ver Donde corren los unicornios en el cielo de cristal Donde como mariposas vuelan tus sueños y se hacen realidad Oh, 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 yeah, yeah Toma mi mano, vete conmigo, un nuevo mundo volverás a ver Lleno de corazones y sueños de colores Donde la tristeza, nada que ver Sonríe que la vida tiene mil cosas buenas Que aún tú no has visto y descubrirás No puedes tener miedo, el límite es el cielo Que cubrirás tus sueños hasta hacerlo realidad Oh, 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 quiero ver que sonrías otra vez Y quieres jugar y soñar como lo hacíamos ayer Oh, 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 ven conmigo que a mi lado te reirás Y olvidarás todas tus penas, solo deja todo atrás Ven y vive aquí conmigo este mundo que inventé Donde un arcoíris pinta un corazón, es donde quieras ver Donde corren los unicornios en el cielo de cristal Donde como mariposas vuelan tus sueños y se hacen realidad Hoy no sé lo que te pasa Ya no quieres hablar Tus ojos me esconden, tu mirada Y no sé por qué será Gracias por ver el video